Omar Fallaz, gobernador del estado de Hidalgo, expresó a través de redes sociales su felicitación y respaldo a Carlos Salazar. Nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CCE. De forma que al mostrar su apoyo, el gobernador también apuntó el trabajo en coordinación para traer nuevos proyectos a la entidad federativa. Felicito a Carlos Salazar Lomelín por su toma de protesta. Como presidente del arroba H-Oficialms. Cuentas con el respaldo del arroba Gobierno Hidalgo para dar comienzo a nuevos proyectos en el estado. www.pic.twitter.com.hacksbizpad. Omar Fallaz, arroba Omar Fallaz, february 27, 2019 asimismo, invitó en el marco de la 36 Asamblea Anual Ordinaria del CCE. A la que asistieron aproximadamente 1.300 empresarios mexicanos al sector empresarial de México a que vean en Hidalgo las grandes ventajas competitivas con las que cuenta el estado que lo catapultan como el nuevo destino económico de México. El gobernador reconoció a quienes apoyan al progreso de México e impulsan la economía regional en los estados. Desde esta 36 Asamblea Anual Ordinaria del arroba H-Oficialms, invito a los empresarios de México a que vean en Hidalgo las grandes ventajas competitivas con las que contamos y que hoy nos hacen el nuevo destino económico de México. Omar Fallaz, arroba Omar Fallaz, february 27, 2019 Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, fue quien tomó protesta a Carlos Salazar Lomelí, para el periodo que comprende de 2019 a 2020 y despidiendo a Juan Pablo Castañón, ahora expresidente del mismo órgano. Mida a gusto participar en esta ceremonia de toma de protesta, dijo y agregó sus felicitaciones al nuevo presidente del CCE en la 36 Asamblea Anual Ordinaria. Fallaz destacó que la iniciativa privada le apuesta al desarrollo de Hidalgo e hizo hincapié en que el Estado superó los 50.000 millones de pesos en inversiones para el Estado gracias a la llegada de farmacias Guadalajara y envases universales y resaltó el logro que en 29 meses se registró con respecto a las administraciones pasadas duplicando la cantidad. Además agregó el gusto que le dio saludar a Andrés Manuel López Obrador. En el marco del evento que concierne al sector empresarial, me es grato saludar al presidente arroba López Obrador barra baja en el marco de la 36 Asamblea Anual Ordinaria del arroba H oficialms. pit.twitter.com barra tvwtr0winomarfallad arroba omarfallad februari 27, 2019 con información del universal y la cuenta oficial de twitter de omar fallad fototomada de la cuenta oficial de twitter de omar fallad anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by facebook comments.